El pozo es 1.682.5 Alcantana, se alargaba Jurat, Laira, Red River, Bapuca, Inferno, Unite, Eroat, Van Rue, toda la copa Lilar, Garri, Permío, Alion, Inferno Salva hacia un lado del camino del otro Hector por el lado izquierdo a la Pista Ángel El primero continúa a la Pista Ángel De la UPBA El segundo equipamiento explicó al lado izquierdo a la Pista Ángel Y al último ridiculously citing title El segundo equipamiento decían al lado izquierdo a la Pista Ángel El segundo haciendo buena producción El segundo equipamiento distintos La segunda equipamiento, la opción del número Del Rap River, el segundo equipamiento El tercer equipamiento, el segundo equipamiento El tercer equipamiento, el tercer equipamiento por la Esta viene corriendo el compucio de Lourdes Yurad, no le tiene por fortisar la compucio de Lourdes Yurad. Cierra la manzana agua, los compucios van a estar en directo a lo último como. En la nube, la segunda viene corriendo el compucio de Lourdes Yurad, más de un pequeño distrociatorio de la boca que carga sobre el rútero. En la torsión de la situación izquierda, en la cuarta ubicación viene corriendo el compucio de Lourdes Yurad. Más abierto viene cargando la compucio de Lourdes Yurad, tránsita a mitad del último como. Incierto, en la nube, la tiene corriendo a la boca, en la segunda red de Lourdes Yurad, los competidores van a hacer el ingreso al fin de 39 y estará haciendo esto, si está viendo el número 2, River, el lado de Guardia mantiendo destaca, el número 3, Guapuca en la tercera ubicación, se lanza rápidamente el número 4, recién la mantuviendo destaca por el competidor número 1, Buran de Narga, Marga a mucha descanza, viene corriendo Líctima de Guardia se encuentra los últimos 320 para el mismo, River, el lado de Guardia mantuviendo destaca, se le hicieron en la tercera ubicación, el Carrieta de Guapuca abierto en larga, targa, la competición de Líctima de Guardia a más, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10